Soy de Chihuahua Soy de Chihuahua Soy de Chihuahua Chihuahua hermoso Tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto De belleza sin igual Y los vamos de nuevo compa Pero con la mera mera La original de Chihuahua El ganador Carablanca Premiado a nivel mundial El expogán y sus ferias Te los podemos mostrar Chihuahua tiene sus puertas Abiertas de par en par Y alegres siempre esperamos Nos vengan a visitar Chihuahua lindo Siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres Que pronto te harán volver Chihuahua hermoso Tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto De belleza sin igual Te canto mi niño Rarámur y hermoso Corres por el bosque En trote armonioso Con tus pies ligeros Persigues al viento O a una mariposa Contigo sonriendo Corre, corre, corre Saltada y contento Porque tu alma sabe Que el bosque es tu reino Corre, corre, corre Saltada y contento Porque tu alma sabe Que el bosque es tu reino Música de viento Corre, 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 corre Un coro de trinos Cantando en los finos Y esto es majestuoso Te invito a sentirlo Y todo esto es mío Aún sin pedirlo Corre, corre, corre Saltada y contento Porque tu alma sabe Que el bosque es tu reino Corre, corre, corre Saltada y contento Porque tu alma sabe Que el bosque es tu reino Música de viento De agua cristalina Un coro de trinos Cantando en los finos Esto es majestuoso Te invito a sentirlo Y todo esto es mío Aún sin pedirlo Corre, corre, corre Saltada y contento Porque tu alma sabe Que el bosque es tu reino Corre, corre, corre Saltada y contento Porque tu alma sabe Que el bosque es tu reino Música de viento Música de viento Soy de Chihuahua señores Mi tierra es linda en verdad Hoy se los vengo cantando Y lo podrán confirmar Su voz en estado grande Nadie lo puede negar Al norte mirando al mapa Fácil los encontrar Música de viento Música de viento Siempre te presumiré Tus paisajes Tus mujeres Que pronto te harán volver Chihuahua hermoso Tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto De belleza sin igual De belleza sin igual Música de viento Y los vamos de nuevo compa Pero con la mera mera La original de Chihuahua Música de viento Soy de Chihuahua señores Música de viento Mi tierra es linda en verdad Hoy se los vengo Música de viento